¡Oh my goodness! I think it's good. Me sigue noche a bailar, la verdad que has sentido a bailar ya. Por favor, llámame a la hora de correr, ya lo sabes, estoy aquí, pregúntale si quieras conseguir. Te dirán que estoy sentada, callada en la barra de un bar, te he temido y amarré, sin beber, sin hablar. ¿Cómo pudiste hacerlo? Vengo a otro sin avisar. Aún no he comprendido cómo te fuiste con ese, te será más guapo, pero yo tengo más mala leche. Y aunque soy pequeño, cuando yo más pimientas tendré. Por favor, vuelve a mí, nos iremos a bailar, de verdad he aprendido a bailar ya. Por favor, llámame a la hora de correr, ya lo sabes, estoy aquí, pregúntale si quieras dormir. ¡Oqué tiene... Por favor he saaba sinGo. ¡Gracias, discouraged! ¡Vamos a bailar! ¡Woo! ¡ESvaloroshin's en el voyENN, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 What take is this? One... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No pop, Doug! ¡Como, chico! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Fuckin' callo, man! ¿Qué piensas de eso? No sé, no sé. Es un arte. Es arte. Es un arte de la sociedad. Y, por lo que hay problemas, y por lo que hay problemas, y por lo que pensé. Y eso es lo que pensé. Es un acto contra el hombre. ¡Oh, man! ¡Ooooooooooooo! ¡Eeehhh! 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 ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡No, mature! ¡Oye, f***! ¡Es un focus! ¡Ah, zoom in on the same thing! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡I can't let that video! ¡There it goes! Ha, ha, ha. Faxi force, Bid. Faxi force, Bid. Faxi force, Bid. Baker. Baker. I'm not filming, sorry. Baker. Burr. Baker. Burr. Baker. Burr. Baker. Burr. Poser. Two. Three. Burr. Ah! Burr. Burr. Oh! What the fuck? Oh! What the fuck!? ¡No, no, no! ¡That´s what I like to see! ¡Como un manita! ¡That´s a b**ch! ¡Look at em, f*****! ¡Alright, alright! ¿Está bien? ¡Please no me kill me! ¡No me kille! ¡Count it! ¡Ah! ¡That could have been really bad! ¡Your hand could have hit! ¡Yeah, dude! That´s what I was thinking! ¡Don´t just rip all this! ¡Hey, you want some leaves, dude! ¡That´s so dark! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Shit! ¡I broke my finger! ¡Ah! ¡Woo! ¡Oh, damn, dude! ¡What happened? ¡It´s f***** bent the wrong way! ¡Let me see! ¡Oh, shit! ¡Let me see! ¡Woo! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡I pulled it back! ¡Dude! ¡It was like this! ¡No way! ¡Oh, f**k! ¡No, it wasn't! ¡Ah! 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 ¡F**k! ¡Ah! 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 i had to see it, i fell and i looked at my finger and it was like that dude, like the other way you should have showed it to the camera i got scared dude i tried to pull it out you just curled up i tried to straighten it out like right away let me see it dude, let me see it no, no i know but that's like oh shit can you move it? yeah your finger you're gonna find me